Buenas, estamos aquí Los Críticos de Diálogo, tu periódico universitario, para hablar de los Oscars del año 2018. Hoy con el actor secundario, Peter, ¿cuáles son las nominaciones? Para el actor de reparto está Willem Dafoe en The Florida Project, Woody Harrelson en 3 billboards outside Ebbing, Missouri, Richard Jenkins en The Shape of Water, Christopher Plumbering All the Money in the World, y Sam Rockwell por 3 billboards outside Ebbing, Missouri. Va a ganar Sam Rockwell y debería ganar Sam Rockwell. ¿Tú crees que debería ganar? A mí el personaje me enganchó desde el principio hasta el final, ¿verdad? El quien ha visto la película 3 billboards, a mí, él me cayó mal desde el principio, pero al final como que sentí una empatía en su arco, hicieron un arco de cambio. Entiendo. Para mí la sorpresa sería Willem Dafoe, porque he tenido como que un buen review, no he visto la película, pero que sería la sorpresa, y no me molestaría tampoco, porque como que tiene unas buenas críticas. No sé tú, Peter. Bueno, verdaderamente yo creo que Sam Rockwell va a ganar. Sí creo que se lo merece, pero también pensé que Woody Harrelson en el mismo filme es muy merecedor también. Para mí, que quedó opacado por Sam Rockwell y hizo excelente trabajo ahí también. A mí me gustó, pero como que, como tú dices, a mí en el mismo filme, el personaje es Sam Rockwell, el personaje. No entiendo. Pero sí tiene un buen support en la historia. O sea, no hubo ninguno de Call Me By Your Name. Esa es mi queja de esta categoría. Que yo creo que en eso podemos estar bien. Lo que es Armie Hammer y Michael Stuhlberg, me parece que es el nombre, el que hace de ir, el que hace de papá de él en la película. Y yo creo que él tenía más posibilidades. Los dos fueron excelentes. Yo diría más, de hecho, que Stuhlberg era más merecedor que Armie Hammer, pero Armie Hammer también fue muy bueno en el rol. Gracias por su atención. Estas son nuestras predicciones. Queremos saber sus reacciones en nuestros comentarios. Y no olviden leer nuestras críticas en dialogoupr.com. Hasta luego.